Maravillas del Caribe Gourmet Hoy recorremos con la imaginación y las imágenes la bellísima Nicaragua. Un país centroamericano que nos deslumbra con sus postales geográficas, de volcanes, lagos y playas, como su cultura mestiza de nativos americanos y españoles. Es justamente este mestizaje, o como a nosotros nos gusta decirle, maridaje, lo que transforma la cultura gastronómica de Nicaragua en algo asombroso. Y es por eso que también vamos a viajar con el paladar, y te vamos a contar los 5 mejores clásicos de la cocina nicaragüense. Empecemos por el principio, el desayuno. Y si de Centroamérica hablamos, sabemos que será espectacular. En este caso recomendamos el clásico desayuno Nica, que tiene de todo y para todos los gustos. Huevos fritos o revueltos, plátanos fritos, quesos y tortillas de maíz son algunos de los ingredientes de este manjar. Y por supuesto, el gallo pinto, el plato nacional de Nicaragua. Una deliciosa mezcla de arroz con frijoles. Ya que nombramos a los plátanos, podríamos probar unas tajadas. Las tajadas son como las papas fritas o nachos de Nicaragua, hechas a base de plátanos en forma de chips y salados. Pura tentación. También podemos encontrarlos como maduros, se comen ya dulces y salteados, o como tostones, prensados y fritos cuando todavía están verdes. Ahora vamos por un clásico que también, de alguna manera, es nuestro. Los tamales. O naka tamales, como le llaman en Nicaragua. Estos se envuelven en hojas de plátano y se rellenan con masa, carne, vegetales, arroz, achiote y otros condimentos. Solo hace falta desenvolverlos y disfrutarlos. Volvemos a las opciones calóricas y probamos los quesillos. Este increíble plato consiste en una tortilla de maíz recién horneada que se coloca en láminas finas junto con un queso llamado quesillo y se envuelve en una bolsa de plástico. A eso le añaden una ensalada de cebollas al escabeche y crema fresca con un poco de sal. Después dormimos una siesta. Y por último, un plato con una anécdota increíble, el indio viejo. Esta preparación es básicamente una sopa espesa hecha a base de harina de maíz con carne y cebolla desmenuzada. También podemos encontrarla con pimientos dulces, tomates, ajo, achiote y otros condimentos. Es una delicia, pero más aún su historia. Cuenta la leyenda del plato que un grupo de hambrientos conquistadores españoles llegaron a un pueblo indígena exigiendo saber qué estaban cocinando los lugareños. Un astuto miembro de la tribu respondió, solo un indio viejo que murió ayer. Esta artimaña funcionó, los españoles conmocionados por la historia del canibalismo cabalgaron para asaltar otra aldea. Toda la tribu se rió mientras disfrutaban de la comida de maíz que se había estado cocinando sobre el fuego. Terminamos esta edición con algo de cultura, pero siempre tentados con los maravillosos platos que nos regala cada gastronomía del mundo. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. para ver los videos ni bien salgan. Hasta la próxima.